Preparándose, partieron, salió algo mejorada Playa Virgen, en la delantera Lazzarina, segunda por los palos, pagando tercera la Cacuna, cuarto Rayo Ordiente, quinto Amiga Agustinita, sexta por fuera Grillita de Oro, comienzan a girar la curva, sexta Rufiana, octava Lady Viña, novena Playa Virgen, girando la curva, décima Lucky Licken, último lugar es para la Chispa y Ocean Siria, están en tierra derecha, Lazzarina mantiene la delantera, segunda pagando, tercera por fuera Grillita de Oro, cuarto por los palos, Rayo Ardiente, ya pasaron los 400, Lazzarina mantiene el primer lugar, segunda pagando, tercera Grillita de Oro, cuarto Rayo Ardiente por los palos, está a corta distancia, quinta Suica Rufiana, sexta por fuera Lady Viña, pasó al primer lugar Rayo Ardiente, aumentó su ventaja, a dos cuerpos sobre Lady Viña por fuera, tercera Rufiana, cuarta Lazzarina, Rayo Ardiente mantiene fácil el primer lugar y gana Rayo Ardiente, segunda Lady Viña, tercera Rufiana, el cuarto queda por fuera la Chispa, quinta Lazzarina, sexta la Quilic, en séptima Playa Virgen, está apagando, novena Grillita de Oro, último lugar es Ochan Siria, Mía Agustinita y la Cacuna. Por dentro y sin mayores problemas, el número uno Rayo Ardiente, en esta ala de apertura con Luis Azúcar en el sillín. Primera carrera, primero el uno Rayo Ardiente, segundo el seis Lady Viña, tercer lugar para el número cinco Rufiana, cuarto lugar para el nueve La Chispa, quinto lugar para el número cuatro Lazzarina. La primera carrera fue ganada por dos cuerpos y medio, el tercero a dos cuerpos, un cuarto, el cuarto a pescuezo, el tiempo 58 segundos, 26 centésimas. Partieron. Salió algo mejorada Playa Virgen, en la delantera Lazzarina, segunda por los palos, pagando tercera la Cacuna, cuarto Rayo Ardiente, quinto a Mía Agustinita, sexta por fuera Grillita de Oro. Comienzan a girar la curva, séptima Rufiana, octava Lady Viña, novena Playa Virgen, girando la curva, décima Lucky Licken. Último lugar es para La Chispa y Ochan Siria, están en tierra derecha. Lazzarina mantiene la delantera, segunda pagando, tercera por fuera Grillita de Oro, cuarto por los palos, Rayo Ardiente. Ya pasaron los cuatrocientos, Lazzarina mantiene el primer lugar, segunda pagando, tercera Grillita de Oro, cuarto Rayo Ardiente por los palos, está a corta distancia. Quinta Soika, Rufiana, sexta por fuera Lady Viña, pasó al primer lugar Rayo Ardiente, aumentó su ventaja a dos cuerpos sobre Lady Viña por fuera, tercera Rufiana, cuarta Lazzarina. Rayo Ardiente mantiene fácil el primer lugar y gana Rayo Ardiente, segunda Lady Viña, tercera Rufiana. El cuarto queda por fuera La Chispa, quinta Lazzarina, sexta Lucky Licken, séptima Playa Virgen, está apagando, novena Grillita de Oro. En el último lugar, Rufiana. 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 Rufiana.